Pero voy a hacer una incidencia. En un momento muy grave, horas realmente muy graves, donde yo pensaba que, sinceramente, todo el desenlace iba a ser tremendo. Viene la parte de la negociación con Dios, que le llaman los psicólogos, ¿viste? La negociación, uno habla al Dios que no cree a veces y dice tantas cosas. A la esperanza. A la esperanza. Yo, desde decir, por favor, quiero levantarme y tener todos los caños de Fran puestos en mí, no me importa un pito, estar deformada, que la cara me la queme con un ácido, quedarme pelada, quedarme sin piernas, discapacitarme yo, que ya tengo una vida terminada, digamos, hecha por una serie de cosas. Negocié con Dios. A ver, a ver, a ver, a ver, estamos con un problema de sonido. Bueno. Me les gusta un momento emotivo, Graciela. Ante todo, te quiero pedir disculpas, Graciela, porque era un momento emotivo. No, pero yo creo... Mensaje. Yo creo en que las cosas pasan cuando deben pasar. Y tal vez, gracias, gracias porque estaba entrando en un terreno de un profundo dolor mío y no debo. Me tengo que cuidar más. A lo mejor al sonidista que se le escapó, no fue el sonidista, a lo mejor fue algo que tenía que pasar. Pero si todo esto es por lo que tengo que pasar, y todas estas realmente calumnias y todos estos dolores y esta falta de respeto para escenar... Estás yendo de algo que, por lo menos, yo como periodista no te lo puedo dejar pasar. Vos dijiste algo que me parece que es importante, que estabas negociando con Dios. Pero estabas negociando qué? Y su vida con la del hijo. Estaba negociando... Pero quiero que lo cuentes vos, no quiero... Y estaba negociando la salud de mi hijo, que yo creo que es uno de los dolores... Vos pedías la salud de tu hijo accidentado y a cambio quedabas. Lo que sea. Lo que sea. Tú piensas que Dios está tomando tu... Y no lo puedes... No, no. Chicos... ¿Te digo una cosa? No. Realmente. Lo dejamos una falta de respeto. No, 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 no. Técnicamente... Es algo que pasa. ...me están diciendo de arriba... Que se filtra... Se dispara. Se filtra, se dispara solo la máquina y esto... Que es fuerte esto. Es muy fuerte, es muy fuerte. Fíjate que cuando quiso entrar en el tema a las dos veces, gracias a Dios. Sí, chicos, es realmente... Es muy fuerte lo que está pasando. Ay, se me emocionó. Sí, sí. Está bien. Perdón, ¿estamos en condiciones de seguir, Anita? Bueno, obviamente alguien, no sé... Hay posibilidades. No quiere que hables. A nivel de frecuencia te puede meter. Porque frente a esto... Bueno, yo tengo como mensaje. Es un mensaje. Yo, sinceramente, vuelvo a repetir. Me merece el respeto la persona que está haciendo esto también. Que ahorita estás... Yo quedo. No te puedo decir, me están diciendo que nos vayamos del aire porque no pueden controlar el tema del sonido. Perfecto. Este, a ver, vamos a hacer una cosa, Anita. Vamos a hacer una pausa. Perdón, vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir hasta que la máquina lo termine. Loca, la máquina loca. ¿Eh? Comenzamos y aclaremos que técnicamente se puede, digamos, pero con... Se dispara. ...con unas máquinas muy especiales, ¿no? Meterse de esa forma. Bueno. Gracias. 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 Gracias.